Buenas tardes, señorita, ¿cómo le va? Antes de despedirme yo quisiera hablar Agradecerle por su amor e intimidad Quizás no soy perfecto, pero es la verdad Ay, lo que siento por usted ya no es eterno Pues ya nada es lo mismo, mi amor, ya no es igual Al igual que usted yo me hago mil interrogantes Descubriendo que todo fue perfecto, pero igual Ya no te amo como antes, ya no siento todas esas mariposas Mariposas Han fallecido lo que oía y hasta tantas melodías de muertos Ni en vida, nada, la culpa es mía Yo quisiera hablarla Yo quisiera hablarla como yo digo, Romeo, pero No puedo, ay, ya no puedo Si el amor fuera más simple, yo cumpliría tus deseos Conmigo, conmigo Ay, lo que siento por usted ya no es eterno Pues ya nada es lo mismo, mi amor, ya no es igual Al igual que usted yo me hago mil interrogantes Descubriendo que todo fue perfecto, pero igual Ay, lo que hiciera amarla como lo dijo, Romeo, pero No puedo, no puedo, ay, ya no puedo Si el amor fuera más simple, yo cumpliría tus deseos Conmigo, conmigo Ya no te amo como antes, ya no siento todas esas mariposas Mariposas Ha fallecido lo que oía y hasta tantas melodías de muertos Ni en vida, nada, la culpa es mía Oye R.P.G. Don't break up, baby Yo quisiera amarla como lo dijo, Romeo, pero No puedo, ay, ya no puedo Si el amor fuera más simple, yo cumpliría tus deseos Conmigo, conmigo You know what it is, baby Cause I can see you A.Q.S.